A continuación participa nuevamente la selección de Cheer Dance a cargo de Miss Marlene Iberti y Miss Vález Cabravo con la presentación del equipo Poms Junior Angel Girls formado por alumnas de tercero, cuarto, quinto y sexto año básico quienes al igual que el equipo Junior Jazz Storm obtuvieron el primer lugar en el campeonato Intense Cheer Dance Competition y el primer lugar nacional en el campeonato UDA Chile en los meses de septiembre y noviembre del presente año recibamos al grupo Angel Girls ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!